Bueno, por acá, porque hoy día hemos estado medio flojos esta semana, no hemos trabajado para nada, hemos hecho otras cosas, no es que no hemos trabajado, no es que no hemos hecho nada. Lo que pasa que nosotros, por costumbre, no trabajamos en Semana Santa, no hacemos trabajos, no hacemos rituales, no hacemos nada. O sea, dejamos, yo digo, dejamos como generalizando, pero en realidad es que no me gusta hacer muchas cosas en Semana Santa. Así que bueno, primero que nada, felices Pascua para todos, espero que hayan pasado un día maravilloso en familia, lo más lindo que hayan podido. Y yo no me quería, no me quería ir, terminar hoy día, el día 31 a la noche sin dejarles un ritual, sin dejarles un maravilloso ritual de abundancia, de apertura, de camino, de celebración para cortar las deudas, para cortar todo lo que nos molesta siempre. Acá tengo un ramito, miren, un ramito de olivo, está acá en el consultorio. Así es que bueno, vamos a arrancar, como son pocos ingredientes, pero se los necesito, se los necesito mostrar para que ustedes lo compartan. Así que vayan compartiendo el video para que más personas lo tengan, lo puedan ver. Y bueno, para que todos, todos tengamos algo de, algo de positivo, algo, algo más lindo, algo que genere alegría, confianza, amor, por sobre todas las cosas amor, ¿bien? Así es que bueno, vamos a trabajar en ese ritual, como les estaba diciendo, son pocas cosas las que llevan y después leo los comentarios. Bueno, mañana, mañana, mañana primero vamos a estar leyendo las cartas tempranísimo, así que mañana me madrugan todos, mañana madrugan todos, porque mañana voy a estar leyendo los horóscopos tempranito. Hoy día no, voy a agarrar las cartas, hoy no, las tengo acá, pero no vamos a agarrar nada, hoy día no, hoy vamos a hacer nada más que un ritual de apertura, un ritual de abundancia, un ritual de entradas económicas, de cancelar deudas, de cancelar cuentas, de que vengan a pagarte todo lo que te están debiendo, este, mi amor, sí, ya sé que hay muchísima, muchísima gente triste todos estos días, porque bueno, por la cantidad de despidos que están habiendo en la Argentina, eso ya se los estuve diciendo el otro día, hay muchísimos despidos, pero bueno, se vuelve al ruedo, mis amores, volvemos al ruedo, o sea, esto no es, no es una batalla campada ni nada, simplemente hay que ponerse a demostrar qué es lo que cada uno hace en el lugar de trabajo, porque eso es lo que están investigando, así que bueno, obviamente que yo no quiero que nadie se quede sin trabajo, necesitamos todos el trabajo, todos necesitan la fuerza, por eso, por eso, el ritual del limón, una chulada, me ha puesto Celina, bueno, este, y ahora este ritual que vamos a hacer, les va a servir a todos los que necesitan trabajo, los que tienen, los que necesitan plata, los que necesitan, cobrar, los que necesitan, cualquier tipo de abundancia, te lo va a traer este ritual, así que bueno, vamos a ir tomando, tomando nota, bueno, mira, Alejandra Noemí Caballero, dice, sin trabajo y me estoy separando, una tristeza inmensa, bueno, yo les digo, a veces no hay mal que por bien no vengan, ¿me entiendes? O sea, capaz que el dos por uno te haga bien, para otras cosas, y capaz que esto sea también para que a vos se te abran otras puertas y otras, y otras cosas, otras posibilidades, que a lo mejor hasta ahora no las has visto, mi amor, ¿sabes? Así que bueno, no todo, no todo es tan grave, dentro de, dentro de lo malo, hay que ver qué es lo que hay bueno, ¿ah? Lo bueno es que si estás viva, estás hablando conmigo, porque tenés salud, tenés ojo, tenés lengua, tenés todo, entonces bueno, se puede, se puede arrancar de nuevo y se puede empezar por otra parte, ¿ah? Así que bueno, yo como les digo, no creo que, que, que todo esté perdido, por el contrario, a lo mejor se abren nuevas oportunidades para muchas personas, así que bueno, entreguense y se encomiendan a, a, a Dios Todopoderoso, y, y hoy es un día mágico, hoy es un día hermoso, así que bueno, hoy es, es un gran día para agradecer todo lo que nos ha pasado y todo lo que nos está pasando para renovar, porque hoy día es un día de paso, un día de Pascua significa paso, de un, de un plano a otro, ¿bien? Entonces, eso se festeja también, obviamente que se festeja, ¿ah? Y eso es lo que festejamos hoy, el paso, ¿bien? A la inmortalidad, el paso, la, la resurrección es un paso, ¿ah? Es un paso hacia adelante, nosotros creemos en la reencarnación, entonces, más que nada, creer y confiar en que las cosas por algo pasan y para algo también, porque a lo mejor te tienen algo, algo más lindo y mejor de lo que venías haciendo para tu vida, para tu familia y para todo, así que no te pongas triste, no te pongas mal, no, mi amor, des unos bañitos y pum, para arriba, pum, para arriba, y acá no pasa nada, acá vamos a arreglar todo. Bueno, me he encontrado con estos recipientes descartables, que son los que vienen los postrecitos, muchos los ven, así que bueno, si tienen los dos ingredientes que vamos a trabajar hoy día, este es una, es un frasquito con tapa, yo encontré este, así que voy a ocupar este, porque me pareció simpático, encima transparente, no va a ocupar lugar, lo vamos a dejar puesto en un lugar que lo vea todo el mundo, que lo vean todos los vecinos, y vengan y me pregunten a Alejandra, y eso, para qué lo que es, entonces yo te voy a contar para qué lo que es, qué vamos a hacer acá, vamos a necesitar una cabeza de ajo, una cabeza de ajo desgranada, ya están los, acaso dice cabeza de ajo desgranada, o sea que los dientitos ya están todos separados, ya están separados uno por uno, así están todos sueltitos, vamos a ocupar dos, tres, cuatro, número impar, cinco, vamos a poner seis, y vamos a poner siete, necesito que tengan la cáscara entera, ahí está, siete, pueden poner tres, pueden poner cinco, pueden poner dos, no importa, yo les voy a dejar acá, cómo se prepara, cómo se hace, y ustedes lo preparan mañana o pasado, apenas tengan los elementos, esto lleva nada más que canela en polvo, canela en polvo, bien, hemos estado todos los días trabajando con canela en polvo, que ya la gente me pregunta, Alejandra, ¿para qué llevas tanta canela? ¿Qué haces con tanta canela? Obvio, obvio que les cuento a algunas personas, los que me siguen les cuento, porque saben para qué, para qué es lo que estamos haciendo estos días, hemos hecho muchos rituales con canela, entonces, bueno, vamos a seguir trabajando con la canela, y para este ritual vamos a necesitar, ni más ni menos que fibras de colores, fibras de colores, así que si tienen los niños en la escuela, sáquenle la cartuchera, bien, y vamos a ir viendo los colores que van teniendo, porque en uno de los ajitos, el primero que vamos a preparar va a ser un ojo, un ojito de color azul, bien, en uno vamos a hacer un ojo de color azul, me encanta hacer estos rituales, ustedes saben que me encantan, me encantan estos rituales, ahí va, uno con el ojito, lo dejamos acá a una orillita, vamos a buscar el color rojo, el color rojo, en otro vamos a hacer el símbolo infinito, bien, el símbolo infinito para que todo lo que llega no se corte, que le dé rosca y le dé rosca y le dé rosca y le dé rosca, ajá, entonces, al otro le hacemos el símbolo infinito, bien, vamos aparte, en este otro vamos a hacer una runa, se llama Feu, es como una línea, a ver, la vamos a hacer juntos, es como una línea de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, bien, de abajo hacia arriba, y después tiene, les voy a dibujar acá, sí, y ya se los paso, ahí se ve bien, así es, así es, ¿ah? esa runa, esa runa es muy importante ahora para todo el asunto laboral, bien, bueno, y nos quedan cuatro, nos quedan cuatro, vamos a escribir ahora con negro, vamos a escribir tres, cuatro, uno, ahí está, siete, cuatro, uno, bien, eso es uno de los números de graboboy que hemos estado viendo en estos días, bien, en este otro vamos a poner tres veces ocho, ¿ah? ocho, ocho, ejé, se me está escapando este loco, ocho, 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 bien, ochocientos ochenta y ocho, bien, a ver, dos, cuatro, cinco, bueno, aquí vamos, como puedan, metan la palabra efata, con doble F, efata, esto es un ritual, si no, si no abren los caminos con esto, bueno, ya no sé, pero si van a poder, ya van a ver, ya van a ver qué bien que les va a ir, ponen efata, así, la palabra efata, bien, para apertura, y en este último vamos a poner la llave de Dios, bien, la llave de Dios la vamos a dibujar en el último, ¿ah? sería un círculo, un círculo así, un palito, un círculo, un palito, y dos linecitas, así, bien, hermoso, bueno, ya tenemos dos, cuatro, seis, siete, hemos hecho, ¿ah? si ustedes quieren agregar alguno más, lo pueden agregar, pero yo acá, ¿qué vamos a hacer? Acá tengo, acá tenemos la canela, y acá tenemos la, pero no voy a correr esto para allá, porque ya no me queda espacio, ya, ya me vengo cada vez más atrás, cada vez más atrás, me voy a atropellar la pared, ¿saben? Vamos a atropellarnos la pared en cualquier momento, bueno, hola Lore, hola Rosana, hola Sol, ¿cómo están? Bueno, acá mismo vamos a poner la canela, así, bastante canela, bastante canelita, una buena cama de canela, ahí vamos, ¿esto dónde lo vamos a poner? porque van a empezar a preguntar, ¿y eso dónde lo guardamos? ¿qué hacemos? ¿cuántos días? esto lo pueden tener todo el año, empezando por ahí, o sea, no jodan con cuánto tiempo, lo pueden tener todo el tiempo que quieran, si ven que los ajos se ponen feos, sacan los ajos, los queman, y los repiten, los hacen de nuevo, ¿bien? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer, vamos a volver a poner acá, canela, ahí está, y ahora, y ahora, aquí adentro, vamos a tratar, tratar de enterrarlos, así como que queden, a ver, se ven que queden paraditos, los ajitos, algunos van a quedar paraditos, otros no tanto, pero bueno, no importa, tratamos de acomodarlos, ahí, así, para que, se vayan viendo, para que vayan trabajando, y vayan actuando, bien, ahí va, y ahí vamos a poner el último, perfecto, mira, así queda, a ver si, es que si lo muevo, si lo doblo, se me va a caer todo, pero bueno, ahí están todos paraditos, todos, están todos tocando la canela, todos tienen que estar tocando la canela, paso seguido, lo vamos a mantener tapado, lo vamos a mantener hermético, y esto lo vamos a poner, en un lugar, cerca de donde dormimos, si tenés un negocio, te lo llevas al negocio, si quieres hacer dos, haciendo uno para tu casa, y uno para el negocio, o para tu empresa, para el escritorio, bueno, este lo puedes llevar, a muchas partes, mi amor, este lo puedes llevar, a todas las partes que quieras, así de fácil, como lo hemos hecho, ustedes no saben, la potencia que tiene esto, bien, el otro día les dije, háganselo también, a las personas que andan manejando, que andan de choferes, de micro, de taxi, de camiones, de trocas, de lo que sea, ¿por qué? porque esto aparte es protección, esto aleja, y ahuyenta a las malas personas, las malas vibraciones, las va a estar ahuyentando, entonces también es como un repelente, es como un repelente, así es que también, pueden ocuparlo, como un repelente, para los chorros, para los ladrones, para los estafadores, para cualquier cosa de esas, ustedes lo preparan de esta manera, o lo preparan a su manera, o sea, esta es, esto es fácil, se lo mostré así, como para que ustedes puedan hacerlo, hoy o mañana, o pasado, apenas tengan un lugarcito, en el calendario, en el, en la agenda, lo puedan hacer, para, para que todos lo tengan, y no hagan uno, siempre les digo, no hagan uno, hagan varios, hagan varios, denle uno a sus parientes, uno a su, a su vecino, a un compañero de trabajo, a sus hijos, bueno, hagan varios, no hagan uno solito, yo que todos los amuletos, que hago acá, se los llevan todos, acá se me desaparece todo, porque saben que es para algo, para algo bueno, entonces, hago cinco, se desaparecen cinco, hago diez, se desaparecen los diez, entonces, simplemente, esto lo van a tener, en un lugar, en la casa, no hace falta que lo muestren, que lo ventilen, no hace falta nada, cuando ustedes vean, cuando ustedes vean, cómo empieza a actuar esto, ustedes van a darse cuenta, que esto es una maravilla, esto es, es maravilloso, realmente, el poder que tienen, las propiedades, de la canela, las propiedades del ajo, el magnetismo, la magia, que producen, es impresionante, bien, este, entonces, lo que hay que, lo que hay que hacer, es divulgarlo, yo les he dicho a ustedes, ustedes son los divulgadores, yo le hago las cosas acá, y ustedes se encargan, de divulgarlo, bien, este, entonces, bueno, no hay nada más lindo, mis amores, que compartir, compartir esto, ahora mismo, le pueden ir dándole, like, al video, yo voy a dejar, los comentarios activados, para que queden grabados, para que queden ahí, les pueda responder, algunas cosas que preguntan, ah, este, pero, háganselo, ya mismo, si tenés deuda, si tenés que pagar, mucha plata, si estás con crédito, si te deben plata, si necesitas más plata, todo lo que sea, todo lo que sea, de economía, de economía, bien, haces esto, y también, de paso, es protección, contra, ya saben, contra las personas, que son fraudulentas, las personas, que son fraudulentas, nosotros, son las personas, que te quieren robar, que te quieren estafar, o que te, o que te quieren hacer, algo, entonces, vos lo que tenés que hacer, es hacerte esto, y si, un hijo tuyo, o tu esposo, o tu esposa, o lo que sea, andan manejando por la calle, que está tan jodida, por ahí la calle, está media peligrosa, háganselo, se lo pueden poner, en una bolsita, en una bolsita de plástico, como hemos estado practicando, estos días, ah, en una bolsita plástica, ponen los siete, los siete dientitos, de ajo, como se los expliqué, como se los he mostrado, lo cubren con canela, un nudito, a la bolsa, y se lo dan, para que lo lleven ellos, ah, porque mis amores, hay que estar, hay que estar, con mucho cuidado, con todos, si, tienen que andar, con mucho cuidado, y bueno, y por sobre todas las cosas, no andar, en horarios, en horarios que son jodidos, en horarios que son raros, bueno, traten de ser moderados, también, si, así que bueno, lo otro que les quiero decir, bueno, no sé si han hecho, si hicieron el ritual, que hicimos el otro día, del café con el limón, he recibido un montón de mensajes, montón de, sí, de mensajes, obviamente, mensajes y correos, porque hay gente, que todavía se comunica, por correo electrónico, conmigo, y me han dicho, que han conseguido trabajo, que han conseguido, otro trabajo más, que han salido adelante, que los hijos han rendido, que los han tomado, en otros trabajos, bueno, es impresionante, como, como ha funcionado, la copa con el limón, y el, y el café, así que bueno, siete dientes de ajo, no, no son pelados, son peludos los ajos, acá, no los hemos pelado, bien, así que no inventen, están peludos, con toda la cáscara, el, el ajo, este, y ha funcionado, ha funcionado, y ha funcionado, entonces bueno, mis amores, tienen que ver el video de nuevo, y compartirlo, para que más personas, lo puedan hacer, que se hace después de ese ritual, se lava la copa, mis amores, se lava la copa, con agua, con detergente, se enjuaga bien, no, 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 lo subí esta semana, que pasó, así que no lo he hecho hoy día, pero vayan ya, y lo buscan, porque está ahí, no me acuerdo que título tiene, pero, creo que se llama, no te pierdas esto, o esto no te lo puedes perder, o esto no tienes que saber, algo así, bien, así que bueno, ahora copien este, ya mismo, ya mismo, copienlo, porque ya está funcionando, ya está, en este minuto, que nosotros lo estamos haciendo, esto ya está funcionando, y no se olviden, de que, estoy totalmente agradecida, bien, hoy día me siento feliz, hoy me siento feliz, y agradecida, por todos los regalos de la vida, bien, frases positivas, todo el día, por favor, todo el día, frases positivas, para que ustedes también, la cabecita, miren, el otro día, me decía una persona, la mente es tonta, dice, porque vos le estás diciendo, una cosa, te está diciendo que no, pero vos se la seguís repitiendo, se la seguís repitiendo, se la seguís repitiendo, hasta que te da la razón, hasta que te da la razón, y después cuando vos decís, ay, soy pobre, te vas a decir, no, no sos pobre, sos abundante, entonces, bueno, hay que educar a la mente, hay que educar al subconsciente, hay que educar todo, 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 todo hay que educar, bien, estoy tan feliz y agradecida, ahora que el dinero fluya en mis manos, en manera abundante, exitosa, a través de diversas fuentes, y de manera constante, y continua, por ahí vamos, estoy tan feliz y agradecida, ahora que mis hijos, tienen sus trabajos, y reciben dinero, de sus trabajos, estoy agradecida por eso, bien, estoy tan feliz y agradecida, ahora que me encuentro en mi trabajo, feliz y agradecida, por la gente que me ve, feliz y agradecida, con la gente que estoy conociendo, feliz y agradecida, con lo ganado, con lo recibido, así, de esa manera, así, todo el día, pero esto tiene que ser una máquina, tiqui, 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 bien, todo el día, tiene que estar la maquinita prendida, todo el día prendida, todo el día prendida, bien, estoy tan feliz y agradecido, ahora, que estoy de viaje, hacia, hasta este lugar, y me voy a instalar, en este hotel, y voy a visitar a mi amigo, y vamos a cenar esta noche, con mi amiga, bueno, de esa forma, va el agradecimiento, y siéntanlo, aquí adentro, siéntanlo, no hay mejor forma, de decretar, que el sentimiento, bien, que el sentimiento, así que por favor, se me ponen, hacen esto, y estoy tan feliz, y agradecida, porque el dinero, llega a mis manos, en manera abundante, a través de diversas fuentes, bien, por distintos canales, por distintos lugares, de distintas partes, por todos los regalos, que recibo, estoy tan feliz, y agradecida, por todo eso, bien, y que se multiplique, que se triplique, que se triplique, que se quintuplique, que se cientuplique, todo lo que estoy, recibiendo hoy día, bien, en abundancia, en abundancia, estoy tan feliz, y agradecida, ahora que tengo, 20 kilos menos, en mi cuerpo, bien, ahí está, porque uno tiene que, agradecer, desde, desde las, desde lo que uno, sabe que tiene, no desde la carencia, bien, entonces, estoy tan feliz, y agradecida, ahora que mis riñones, funcionan fenomenal, estoy tan feliz, y agradecida, ahora que mi corazón, trabaja normalmente, estoy feliz, y agradecida, ahora que mi cabeza, me está funcionando, todo el día, lo más bien, no se me olvidan las cosas, estoy en perfecta salud, bueno, de esa manera, de esa manera, guarden este video, porque lo van a servir, les va, lo van a ocupar, digo, les va a servir, así que guárdenlo, guárdenlo, ahí en los favoritos, compártanlo, para que también, se les vuelva a guardar, otra vez, dos veces, por las dudas, que se les pierda una, y acuérdense, todas las noches, de dar las gracias, bien, otra cosa, esta noche, muy importante, hoy día, lavarse los pies, con agua, vinagre, y sal, bien, agua, vinagre, y sal, en los piecitos, antes de irse a dormir, bien, si aún, no se han dado, el baño, de esta noche, se pueden dar, un baño, normal, con agua, bien, un puñadito, de sal fina, se lo van a estar pasando, por todo el cuerpo, raspa un poquito, si yo sé, que raspa un poquito, bien, se enjuagan, se echan el vinagre, se lo pasan, tipo jaboncito, por todo el cuerpo, y se vuelven a enjuagar, bien, no les queda olor a nada, de ahí se van, a la habitación, se echan perfume, crema, desodorante, todo, mata mosquitos, todo lo que necesiten ponerse, y, y ya está, y van a descansar, ya van a ver, cómo van a descansar, esta noche, queda grabado, sí, queda grabado, mi amor, queda grabado, bueno, este, nada más, me voy a despedir, así que bueno, les mando un beso gigante, mañana tempranito, tempranito, me voy a estar levantando, porque mañana acá en la Argentina, es feriado, mañana el lunes, y el martes, es feriado, o sea, venimos, jueves santo, viernes santo, sábado santo, domingo, domingo de pascua, cuatro días, y ahora, lunes y martes, uno y dos, bueno, también es feriado en la Argentina, ¿saben? Así que bueno, mañana en la mañana, yo igual me voy a levantar temprano, vamos a estar leyendo, los horóscopos tempranos, bien, para que tengan un panorama, para los primeros días del mes, bien, así que bueno, nada más, mil besos, mil cariños para todos, y acuérdense que los quiero un montón a todos, y nos estamos viendo, apenitas me conecta, así que bueno, si no te has suscrito al canal, acuérdate que es muy importante, muy importante, estar suscrito al canal, para que no te pierdas nada, 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 de lo que hacemos acá en el canal, mira, esto, esto es una joyita, esto es una joya, bien, y cuando después vean que a vos te va bien, y te pregunten, qué es lo que hiciste, cómo hiciste, porque te va a parecer plata de la nada, vas a empezar a cobrar de casualidad, porque sí, porque te lo debían, porque te lo mereces, porque es tuyo, entonces, tienen que hacerlo, nada más que eso, háganlo, háganlo, si no pueden, no, porque no tienen la canela, o no tienen el ajito, no importa, lo hacen mañana o pasado, pero no se olviden de hacerlo, mis amores, no se olviden de hacerlo, voy a ver, en qué lugarcito lo guardo, porque está mi casa llena, llena, pero todo el mundo me dice lo mismo, Ale, no quiero sacar ningún ritual, porque alguno está funcionando, entonces, no quieren sacar, ninguno de circulación, porque tienen miedo, de que se les corte, la buena racha, así que bueno, les mando un beso gigante, 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 desde Mendoza, en la República Argentina, ya saben, ya saben, mi teléfono, por favor, si ustedes no están seguros, de que están hablando conmigo, me dicen, que Alejandra, me mande, un mensaje, un audio, yo te mando un audio, tengan cuidado, tengan cuidado, che, porque, no seamos pajarones, ya, o sea, ya, esto ya es cuento viejo, ya, entonces, yo les mando un audio, bien, yo les digo, hola, cómo está, fulanito, fulanita, cómo está, este es mi número, comunícate con tranquilidad, más 54 9261-535-8369, bien, bueno, y no se olviden también, que estamos mandando productos míos a toda, a todo el país, bien, aquí está el perfumito de protección, por acá están las, las cremitas, las cremitas de, de las manos, las cremitas de cartera, bien, y que no estén, ah, que esperen, porque tengo otro por acá también, tengo, 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 tengo las cosas, bueno, si los han visto, las han visto, porque las hemos estado publicando en el, ahí está, este es de mujer, potenciado para mujer con ferormona, bien, y este es para hombre, para hombre también potenciado y ritualizado, así que bueno, y este es de limpieza, este es de limpieza, bien, ustedes cuando hagan el pedido, pídanlo, eh, y yo se los mando, yo se los mando por correo, bien, el correo está caro, sí, yo sé que está caro, pero en todos lados le envío está caro, así que bueno, ya me estuve averiguando en varios lugares, y bueno, están todos caros, pero bueno, eso les dura un montón, les dura un montonazo, ah, así que bueno, eso, nada más que eso, mis amores, bueno, y esta semana, si Dios me alumbra, que me está alumbrando, gracias a Dios, que me está alumbrando y mucho, eh, ya vamos a tener novedades del, del, del libro agenda, que he preparado para ustedes, así que bueno, todo eso, ya va a salir creo, esta semana, creo que a partir del miércoles, porque encima, todos los feriados, los feriados, las vacaciones, el comienzo de clases, todo en el medio, así es que bueno, van a tener, van a tener, eh, sí, mi amor, los perfumes están acá, así que cuando quieran, los piden por el whatsapp, y mandan dirección completa, nombre completo, que es lo que es importante también, el código postal, bien, y solamente de Argentina, porque todavía al exterior, todavía no, no puedo mandar nada al exterior, no sé cómo se hace, así que bueno, si alguien tiene algún, algún tipsito por ahí, para, para que yo pueda mandar cosas afuera, me lo avisan, por favor, sí, bueno, les mando un beso gigante, que estén muy, pero muy bien, no se olviden de hacer el ritual este, hoy, mañana, pasado, tienen plazo tres días, tres días para hacerlo, ah, pero no porque yo les ponga el plazo, sino para que les empiece a ir mejor, y mejor, y mejor, qué más quiero yo, que les vaya bien, sí, así es que bueno, el libro, sí mi amor, ya esta semana, tengo todas las noticias juntas, y voy a estar, voy a estar mostrándoselo, porque ya me van a dar una muestra, así que, ahí se los voy a estar mostrando, para que el que quiera, lo encargue, bien, bueno, un besito gigante, mis amores, que tengan una excelente noche, y nos vemos mañana, tempranito, tempranito, nos vemos mañana, sí, acá por el canal de YouTube, así que bueno, acuérdense de compartir este video, y de darle like, así, más gente se entera, se entera de lo que estamos haciendo acá, que cada vez somos más y más y más, pero tenemos que, tenemos que meterle pata, che, tenemos que meterle pata, me tienen que ayudar un montón, porque necesitamos, necesitamos, llegar al millón, necesitamos llegar al millón, sí, por qué no, tenemos que llegar al millón, así que bueno, que no se me eche la burra, nomás, y lo único que pido, que no se me eche la burra, pues me agarra el cansancio, que me agarra esto, me agarra todo, y tengo que andar cortando todo, bueno, un besito grande para todos, y nos vemos mañana, sí, gracias, gracias, gracias mis amores, chao, chao. y nos vemos.